El campeón de Boss Buttons es Flair de la Cura. El campeón de Hogwarts, Fedrick Diggory. Ya tenemos a nuestros tres campeones. Gracias por ver el video. El primer día en la mañana, llegamos a los estudios... ...dónde usualmente los ADs están esperando para llegar. Y luego, vamos a ir para la cocina. Es un muy early start de decir eso. No puedes complicar. Cuando llegas, aunque más tarde llegas... ...hay siempre 500 personas que han estado aquí por dos horas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué haces después de la cocina? ¿Qué haces después de la cocina? No, no. No, no. No, no. A7. Good morning. What time is it? It's quarter to seven. Clermont is a bit late today. I'm a bit late. We're not gonna worry about that. I think I've slept a bit. I'm usually okay at getting up quite early. So, yeah, every morning at 5.30... ...you know that you're gonna have to wake up. That's part of the job, really. Si te llenar tarde, te missas tu breakfast. Seguimos que hay 2,000 personas que trabajan allí. Todos, sin excepción... ...están todos bien, todos. Tienes que trabajar con niños, tienes que ser muy... ...es que ser muy agradable, o sea, te driveas mal. Hola, Philippa. Hola. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas de Robert? Um... A.D. Robert, en teoría. Tienes que ir a la chair en tiempo. Hay muchos A.D.'s y básicamente te lo que tienes que hacer. Porque de eso, se siente que tienes que preocuparte de nada más que tu parte. Este es el dressing room. Este es mi dressing room. Cedric. Están estaba en el cuarto de mi habitación por la mayoría de la vez. Este es mi uniforme. Así que voy a encontrar cuando me voy a vestir. Me voy a hacer hair y make-up. Así que estoy diciendo que he洗é mi hair. Me voy a retirar de mi hair. Como se ve, es bastante largo.